La información que pasa por ECO, está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra ECOMEDIOS mil dos veinte. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. La información que pasa por ECO, está en ECO.COM.AR La información que pasa por ECO, está en ECO.COM.AR La información que pasa por ECO, está en ECO.COM.AR Buenas tardes, hoy es un día especial. Estamos inaugurando un nuevo ciclo de radio, un nuevo programa de radio, y en una nueva emisora que hoy nos recibe, nos acoge, AM mil dos veinte. Realmente estamos encantados, porque los que nunca estuvimos en televisión, nos sentimos cerca de la televisión, porque de alguna manera esto puede verse por internet. Bueno, hoy inauguramos un programa nuevo, nosotros recuerdan que veníamos con el tercer ojo, que también sigue mañana, pero hoy se nos ocurrió organizar un programa nuevo con otras pretensiones. Un programa que le hemos llamado Al Derecho y al Revés. ¿Y qué significa Al Derecho y al Revés? Significa que lo que queremos es mostrar las dos caras de la realidad. Es un poco el famoso yin y yang de los orientales. Queremos dar una mirada a las instituciones, una mirada a la sociedad, que no sea superficial. Para esto tenemos un equipo de columnistas que no son periodistas profesionales, pero que son ciudadanos con formación universitaria, ahora los vamos a presentar, vocación de verdad, me consta, y compromiso social, compromiso para que la sociedad mejore. Vamos a tener, por supuesto, invitados especiales de diversa pensamiento, para tener la versión de todos los sectores sociales. Hoy, además de presentar el programa, vamos a tener una entrevista muy especial que enseguida les voy a comentar. La idea nuestra es que esto sea un espacio sin censura, sin prejuicios, abierto a la expresión de todos. No esperen a escuchar lo que todos repiten, sino lo que pocos dicen, es nuestra pretensión, veremos si la podemos hacer. ¿Y qué temas vamos a tratar en general acá? Y nos preocupan las cuestiones institucionales, ambientales, los temas de justicia, los temas de educación, y los temas también profesionales. ¿Y quién es este elenco que vamos a tener ahí? Bueno, vamos a tener básicamente dos conductores que son profesionales, Alejandro Drukaroff, ausente en este momento con la emotividad de estar visitando las Islas Malvinas en un crucero que uno va como algo muy turístico, pero de golpe se mueve mucho para un pecho argentino, ¿no es cierto? Y también lo tenemos a Alfredo Popritkin, que está acá a mi lado, y le voy a pedir si quiere saludarnos y presentarse. Alfredo, gracias por estar acá como co-conductor. Gracias a vos, Eduardo. Y no sé si vos dijiste tu nombre completo, Eduardo Fabiardo Guá. Gracias. A mi izquierda. Para aquel que nos quiera seguir de algún modo vía internet, le podemos ir adelantando que si tienen una computadora a mano y conectan ecomedios.com, hasta pueden ver nuestras caras y cómo actuamos y cómo nos movemos y todos nuestros gestos. Así que acompáñenos también a través de la visualización. Si los que ven o les gusta, pueden también seguir con Radio Pura y Dura. Solamente, así es. Bueno, y sí, la idea de armar un poco entre amigos, entre profesionales conocidos de toda la vida, este tipo de programas nos alentó por el hecho de que uno siempre se queda con el comentario sobre la noticia, sobre el hecho del día, pero con una visión diferente a la que plasman los medios, a la que quedan publicadas en los diarios, donde no solo está la noticia pura y fría, sino que están las elucubraciones, pero ya no de aquel que opina por opinar, sino del profesional que tiene una mirada diferente, una mirada desde el derecho, una mirada desde las ciencias económicas, que de pronto pueden abrir otras aristas al mismo tema, que muchas veces los periodistas de profesión de periodistas dejan pasar o no ven con la profundidad o el detalle o esa mirada profesional que uno puede llegar a tener. Así que creo que una de las cosas que podemos agregar o sumar es eso, es la visión de otra manera de ver las mismas cosas y creo que también eso puede tener que ver con el nombre del programa de al derecho y al revés. Y también es un poco la contracara del tercer ojo, porque el tercer ojo busca un poco om, todo bien, entender todo. Claro, no hagamos mucha propaganda del tercer ojo, que es la competencia. Acá tenemos dos bandos y tenemos unos infiltrados que son un poco visita, un poco conducta, pero bueno, adelante. Sin grieta. Sin grieta, ahí está. No, es verdad, el tercer ojo viene mañana a esta misma hora, de paso hacemos la promoción, pero con otros temas más light, ¿no es cierto? Bueno, vamos a nuestros columnistas permanentes. Enrique Schiarki, que está acá presente. Enrique, no sé si querés comentar algo, es contador público, profesor, fue funcionario muchos años en Inspección de Justicia, en Comisión Nacional de Valores. Bueno, Enrique, un gusto tenerte acá de columnista. Bueno, el gusto es mío, voy a tratar de satisfacer las expectativas que Eduardo vos depositás en mí. Como sabés, a mí me cuesta un poco manejarme en radio, voy a tratar de superar los miedos que provocan el dirigirse al público y tratar de hacer algún aporte positivo en la medida de lo posible. Bueno, hoy vamos a hacer un curso para superar los miedos con nuestro invitado especial, Eduardo Strauch Urioste, un sobreviviente de la tragedia de los Andes. Así que gracias, Enrique. Está también Carlos María Negri. Carlos María es, bueno, un prestigioso abogado, tuvo cargos muy importantes también en la administración de canales de televisión. Es penalista, es profesor, dirige un instituto de economía y delito en la Facultad de Económicas. Así que, Carlos, bueno, un gusto de tenerte acá. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Esperemos divertirnos un poco, me llaman al contra. Y estoy viendo una pantalla de televisión que hay un corte en la Avenida de Julio por el Tetazo. Señores, les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlos. Van a estar también acá Flavio Barenes, que está en este momento en el interior en tareas de producción. Y a Alberto Buceto de La Plata, que hoy no pudo venir, pero va a venir la próxima. Tendremos nuestros columnistas invitados. En nuestra producción, por supuesto, Federico Politi, que es el que nos está enseñando este oficio. Y de operador, Gerardo Subirán. Muchas gracias, Gerardo, también, por esta colaboración. Bueno, aquí nosotros queríamos presentar el programa y queríamos, por supuesto, tenemos una nota fundamental, que es un reportaje de Eduardo Strauch Urioste. Como dije, un hermano uruguayo que participó activamente, le tocó participar en la tragedia de los Andes, pero que luego de esto hizo mucho, hizo muchas cosas y nos va a interesar muchísimo tanto lo que pasó en los Andes. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar acá y por moverte. Me encantó estar acá, no sabía la existencia de esta radio, me estoy enterando ahora y me está gustando. Bueno, va a ser la más importante, no sé, de Rioplatense, pero de Argentina, por lo menos. Gracias por estar acá, enseguida estamos contigo. Y bueno, de alguna manera ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la epopeya de los Andes, de estos muchachos que lucharon por sus vidas y ganaron con este comienzo del programa? Y nosotros decíamos, bueno, tiene mucho que ver, nosotros acá tenemos un desafío como tenían ellos, había que empezar, había que trabajar con el miedo, había que definir liderazgos, había que poner esa voluntad de seguir en un terreno desconocido. Y bueno, en eso creo que también este comienzo con Eduardo, que tan gentilmente se acerca a este estudio, porque está dando una conferencia en Buenos Aires, que después nos comentará, nos va a servir de alguna manera de inspiración para, bueno, superar los desafíos que puede hacer, armar un nuevo programa, armarlo con gente de un perfil profesional, pero con sus distintas ideas, metodologías y diversas cosas. Sí, dispuestos a correr riesgos, a lanzarnos a una gran aventura, que de eso vamos a hablar ahora en unos segundos. Y bueno, creemos que es el valor agregado que le podemos sumar al público pretenso, público que por así nos está escuchando, que nos va a escuchar en algún momento, porque ahora recién arrancamos, casi sin audiencia, podría decirlo, con muy poca, pero esperamos que se corra la voz. Tenemos prestada la audiencia del tercer ojo. Ah, bueno, ya tenemos como cuatro. Bueno, no sé cómo sigue Eduardo esto, a ver. Mirá, si vos querías hacer algún bocadito de actualidad, porque incluso estamos esperando también a Marcelo Iglesias, que es nuestro coach empresarial, que lo acompaña a Eduardo Strauch Urioste, y de alguna manera nos va a contar algunas cosas interesantes de la aplicación. Entonces decimos, bueno, como es un primer programa, además del reportaje, que no lo queremos hacer tan muy controversial, queremos realmente hacerle una visión más profunda, humana y empresarial de todo lo que pasó y de todo lo que se pudo aprender, ¿no es cierto? Sí, una historia se puede mirar de tanto punto de vista, ¿no? Claro. Se puede sacar mucho el jugo, sin duda. Bueno, vamos a hacer una enunciación, mientras esperamos, si está bien, si se están de acuerdo, vamos a ir, ahí se va acercando gente. Está llegando Marcelo Iglesias, bienvenido, con los problemas de estacionar propios del tetazo, Marcelo Iglesias, no sé si participaste activa o pasivamente de esa manifestación, pero bueno. Llegó tarde, por ahora pasivamente, porque me aumento activamente. La verdad que... Bien, bien, toma asiento, por favor, y te pedimos... Ah, muchas gracias. Nos da un ejemplar de Exit, o Exit, la Odisea de los Andes, es un folleto muy, muy interesante, que nos muestra, los que lo pueden ver por televisión, sobre, bueno, esta epopeya y cómo esto se canalizó productivamente, ¿no es cierto? Bueno, estábamos haciendo un pequeño raconto, hoy empezamos este programa nuevo, al derecho al revés, pequeño raconto, o alguna pildorita de este, de lo que va a ser este programa, y luego pasamos ya de lleno al reportaje a Eduardo José Strauchulio, y por supuesto, a nuestro amigo Marcelo Iglesias, el coach. Me parece atinado no dejar de mencionar que el enfoque que nosotros podamos hacer o el abordaje de algunos temas que pueden tener cierta connotación o se puede interpretar cierta connotación política o vinculado con cuestiones de la política actual o los gobernantes del actual gobierno, del anterior o del anterior, en nada tiene que ver con una postura partidaria, es decir, nosotros como una extracción profesional que tenemos y estas cuestiones a favor y en contra que tiene un profesional y más en derecho o en las ciencias económicas, le podemos ver el costado, digamos, técnico a los problemas de la actualidad y a eso sí nos vamos a dirigir. Y vamos a tocar temas de, digamos que de alguna manera ponen en tela de juicio al oficialismo, por allí, en algún caso que abordemos, por ejemplo, qué sé yo, el tema del Panama Papers, hoy por hoy, ¿no es cierto? Podría ser uno de ellos. O la cuestión que está teniendo que enfrentar el titular de la AFI, de la ex-CDE, creo que es Gustavo Arribas. Bueno, podemos tocar esos temas y dar algún enfoque o alguna visión desde el punto de vista técnico, de la contabilidad, si se ha podido documentar o comprobar o de alguna forma probar su situación en favor o en contra, o el fiscal, cómo lo está abordando, pero también lo vamos a hacer desde luego, porque hoy nos está inundando la justicia de causas respecto del gobierno saliente, del kirchnerismo, y bueno, hoy los diarios tocan temas como, por ejemplo, el procesamiento de Parrilli, y más hace unos pocos minutos se ha conocido el hecho de que el fiscal Marijuán, fiscal de esa causa, en donde se investiga la actuación del ex-secretario de la presidencia, Oscar Parrilli, respecto de su comportamiento en la persecución de quien era un narcotraficante sospechado y que estuvo mucho tiempo fuera del país, y que de alguna forma habría que haberlo tenido o traído a tiempo a la Argentina, se ha demorado y por esa cuestión fue procesado, pero de pronto nos encontramos con una gran sorpresa a todos nosotros, cuál fue que el fiscal le pide el arresto, no sólo se ha conformado con su procesamiento que ha dispuesto el juez Lijo, sino que el fiscal le está pidiendo el arresto. Claro que esta cuestión se va a resolver recién en, no sé, 20 días, un mes, porque esto va a ir a la Cámara, el fiscal lo está haciendo en una apelación respecto de la resolución del juez, pero es un tema que de pronto ya nos está acercando, fíjense que era el ladero, la persona de más confianza o que convivía con la expresidenta Cristina Fernández, de pronto este señor está sujeto a ser puesto en la cárcel si es que la apelación del fiscal tiene asidero y la Cámara de Apelaciones le hace lugar. O sea que la cuestión se está realmente recalentando en la justicia más allá de la cantidad de procesos que existen en trámite, pero vemos que de un lado o del otro, del gobierno actual, el macrismo o el gobierno saliente, el kirchnerismo de un lado y del otro hay cuestiones judiciales que nosotros podemos llegar a abordar con toda su y sin considerar un tema ya muy del día de hoy o de ayer de hoy que es la problemática en el fútbol que pasaba en la asociación del fútbol argentino respecto de cómo se manejaban los partidos cómo se designaban los árbitros cómo actuaba el tribunal de disciplina y algunas escuchas que nos han escandalizado a todos han trascendido por supuesto más allá de la legalidad o ilegalidad de estas escuchas nos encontramos con que hoy se pone sobre el tapete una cuestión que todos presumíamos que pasaba que ocurría pero que hoy nos encontramos con la prueba contundente irrefutable que de pronto desenmascara una situación que nos viene atravesando todos estos años y que ha manchado de alguna manera lo que nos viene ocurriendo en el fútbol argentino así que yo con esto creo que hago un redondeo y te doy la palabra yo rescataría también lo interesante de la investigación criminal como además de ese principio que siempre queda en la víctima algo del victimario y el victimario algo de la víctima como las conductas posteriores de las partes de la víctima de los perdón de la víctima según el caso pero del victimario de los testigos y de todos determinan a veces cosas inexplicables que no se pueden hacer bueno con esto hemos tenido una muestra una aceituna para que tanto Marcelo Iglesias como Eduardo Estrabacho Urioste sigan este programa todos los martes ahora vamos a un tema muy importante para nosotros a un desafío importante que bueno es presentar lo que vamos a hablar hoy lo vamos a contar para la juventud que nos sigue en el año 72 en la cordillera de los Andes se estrella un avión a 4.000 metros de altura este era un avión que traía unos chicos de Uruguay que iban a jugar un partido de rugby y familiares y amigos después nos va a contar Eduardo Estrauch Urioste que hacía en ese avión si es que quería esquiar a Portillo y le salió muy complicado aunque creo que efectivamente pertenecía a este equipo de All Christian bueno empezamos y te damos la bienvenida Eduardo gracias por estar acá contanos algo de vos yo lo que decía es este avión chocó no tenía alimento ni donde cobijarse 45 ocupantes sobrevivieron 32 al choque luego 27 luego 19 y al final quedaron 16 sobrevivientes que bueno esto puede ser medido como éxito o como fracaso según el caso Eduardo un gusto de tenerte acá digamos también que por supuesto sos uruguayo sos un artista plástico sos arquitecto sos autor tenías 25 años cuando ocurrió este evento y bueno muchas cosas más que vos nos seguirás contando bienvenido y te escuchamos si como te digo estoy muy cómodo acá me siento muy a gusto y les agradezco la invitación parece yo mismo me sorprendo parece increíble que 45 años después de este accidente que has narrado haya tanto interés en todo el mundo en nuestra historia es una cosa que ha trascendido el tiempo se trata del ser humano de la esencia del ser humano de los valores de las capacidades del ser humano expuestas en una situación límite y yo a veces trato de mirar de afuera la historia que me tocó vivir y es apasionante desde todo punto de vista ahora ¿cuál es el Eduardo Strauch Urioste los uruguayos siempre usan los dos apellidos como corresponde? ¿cómo te definís hoy vos mismo? ¿sos un sobreviviente? ¿qué sos? ¿cómo te definirás? yo mirá viene un marciano dice usted ¿quién es Eduardo? ¿y usted cómo se define? yo soy Eduardo Strauch soy como nací con todos mis mis atributos y mi todo lo que recibí de mis ancestros la educación que recibí en mi casa más la experiencia en los Andes que evidentemente es un plus en mi vida me han preguntado muchas veces si hubiera preferido o no vivir esta experiencia al principio me daba no sé qué decir que sí y después me di cuenta que sí que realmente prefiero y agradezco haber vivido esta experiencia que me ha enriquecido tremendamente hasta el día de hoy le sigo sacando el jugo y sigo aprendiendo cosas sigo conociendo gente sigo sacando cosas de mi propia experiencia independientemente de todo lo que sufrimos por supuesto y todos los muertos y todos los amigos que perdí en los Andes pero aparte de eso agradezco haberlo vivido no lo viviría de vuelta por supuesto ni loco porque fue una experiencia dura y larga tengo una pregunta fijate vos de Daniela de Orabarría que me dice a ver Eduardo ¿te cae el avión de vuelta y que estás ahí? ¿qué haces que no hiciste o viceversa? ¿qué ratificarías de hacer y qué no harías o qué cosa distinta harías ahora con tu experiencia a tu edad se te cae el avión de vuelta ahí esto lo he pensado también me lo han preguntado más de una vez lo he pensado muchas veces yo te diría que las cosas importantes no cambiaría nada o sea haría exactamente todo lo que dice quizás en detalles como aprendí de la montaña que en aquel momento nadie sabía nada de lo que era la montaña lo que era 4.000 metros de altura lo que era la falta de oxígeno lo que era el frío la nieve no teníamos ninguna experiencia en Uruguay no existe todo eso había estado de chico en Mariloche unos pocos días o sea que creo que lo que haría es bueno sabría mucho más de la montaña hubiera facilitado un poco algunas cosas al principio pero todo lo demás creo que lo hubiera hecho exactamente igual creo que hicimos lo mejor que se pudo hacer en todo sentido decime como plástico el estar ahí en esa belleza incomensurable de los años así es belleza incomensurable ¿tuviste oportunidad de apreciarla o estabas con el shock del que busca sobrevivir y realmente era para vos simplemente un desierto de nada? mira no solo tuve la oportunidad o pude llegar a disfrutar de esa inmensidad y de esa belleza increíble que es la montaña a 4.000 metros de altura esa atmósfera nítida con esos coloridos esos amaneceres esos atardeceres no solo pude disfrutarla sino que fue parte de lo que utilicé para soportar el horror de que vivíamos me desconectaba de la realidad y me conectaba con esa belleza y tenía momentos como de meditación me sentía ¿eras un joven de fe cristiana? no educado por supuesto en un colegio católico de los curas de los curas del Newman de aquí católico es mi madre católica mi padre no fui católico pero ya a esa altura no practicaba más la religión estaba en un proceso de encontrar mi propia religión el propio sentido yo por mi mismo ahora en esa situación ¿no se aferra uno a Dios como quiera que fuere? yo no ¿no te pasó? no me pasó rezamos y recé pero recé con otros motivos que el de estar rezándole a un ser superior claro podríamos para el público general después vamos a todas las preguntas que tienen mis colegas dar las etapas hay un momento que el avión se cae se golpea se cae y luego pasan diversas etapas ¿no es cierto? incluso con diversas pérdidas y situaciones ¿podías básicamente darnos un panorama un esquema? mira los primeros momentos que fueron esos momentos de no creer lo que estábamos viviendo parecía que era una pesadilla hasta que realicé de que estaba viviendo un accidente en los Andes y que estaba vivo y una primera noche que fue imposible de contar y de transmitir lo que fue esa primera noche en medio de la nieve helada prácticamente sin abrigos entre muertos heridos gemidos ¿había gemidos? gente que lloraba toda la noche gemidos llantos gemidos que fueron desapareciendo a lo largo de la noche porque se fueron muriendo muchos de los que gemían así que eso fue una primera etapa muy dura hasta la mañana siguiente cuando empezó a amanecer y empezamos a a ver y a realizar bueno totalmente lo que lo que estábamos viviendo ¿no? y ahí empezó otra etapa que fue la espera del rescate que pensamos que nos iban a rescatar ese día o al día siguiente sabíamos que el avión estaba equipado con equipos modernos que habrían mandado señales que nos tendrían ubicados así que dentro de esa desesperación dolor físico dolor la idea era me salvé digamos gracias a Dios me salvé no me venía a buscar es cuestión de esperar exactamente en esos momentos lo que más sobresalía era esa esperanza hay sentimiento de estoy vivo se murieron algunos amigos míos yo por suerte estoy vivo y nos vinieron a buscar en cualquier momento ¿y en ese momento el alimento que tenían más o menos alcanzaba? bueno esas primeras horas si teníamos cosas que nos compró Mendoza galletitas vinos botellas de licor chocolates para llevar a Santiago el regalo había tremenda escasez en ese momento en Chile o sea que esos primeros momentos primer día segundo día no nos preocupó demasiado el alimento teníamos para tirar unas horas un día un día y medio pensamos que era muy fácil hacer agua estábamos rodillas de nieve cosa que nos equivocamos rotundamente porque fue dificilísimo estaba toda la nieve impregnada en el querosén combustible del avión nos metíamos la nieve en la boca y nos quedaba la lengua congelada y se nos cerraba las amígdalas se inflamaban y era imposible hacer agua con la boca así que tuvimos que hacer agua gota a gota derritiéndola de unas chapas dobladas había muy poco sol así que se derritía muy despacio sufrimos tremendamente de ser de esos primeros días primeros dos o tres días así que nos fuimos dando cuenta que no teníamos agua no teníamos abrigo fuimos encontrando algunas valijas y buscando algunos abrigos que habían quedado desparramados se nos ocurrió desarmar todos los forros de los asientos para hacer una gran manta que fuimos haciendo a través de los días ahí la imaginación trabaja a mil a mil a mil porque además era la vida o la muerte había que imaginarse cosas y resolver cosas y con los pocos elementos que teníamos hacer todo lo que necesitamos para vivir ¿había un liderazgo en ese momento? en ese momento sí había un liderazgo muy claro por suerte porque enseguida todos esperamos que surgiera un líder y que organizara ese caos tremendo que fue el capitán del equipo del rugby que era mi antiguo amigo Marcelo Pérez de Castillo con el cual habíamos organizado el viaje juntos habíamos fundado el club de rugby unos años antes Marcelo y yo elegimos el nombre también los Old Christians estaban los los contrincantes que eran los Old Boys del British School y bueno el nombre nuestro fue los Old Christians o sea que el liderazgo de Marcelo surgió muy muy espontáneamente muy claramente y respetado por todo porque era el capitán del equipo y fue fundamental en esos primeros días ¿no? y luego viene otra etapa más difícil ¿no? después se fueron pasando los días el rescate no llegó nos sobrevolaron dos o tres veces aviones de la Fuerza Aérea Argentina aparentemente eran pensamos que nos rescataban no nos vieron al décimo día escuchamos en radio en la red de transito que nos conectamos con la civilización todos los días y escuchamos la noticia que se había suspendido la búsqueda al décimo día ¿qué radio era? no era esta no fue esta pero era una noticia cierta lo peor era una noticia cierta esos fueron otros momentos claves y desesperantes y angustiantes cuando nos sentimos solos y abandonados bueno te dejo con esta pausa y esta expectativa vamos a hacer un pequeño corte y bueno vamos a la música maestro ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 2353 invitados especiales de diverso pensamiento para tener la versión de todos los sectores sociales de los sectores Bueno señores, volvemos a nuestro programa Aquí Eduardo está conversando un poquito informalmente Que es lo más lindo y lo más sabroso de estos encuentros Y la verdad que la presencia es importante Seguimos con un breve relato, después vamos a más preguntas Pero estábamos con que descubren que por radio dicen Que se abandonó la búsqueda y se los da por perdidos, obviamente Sí, fue un momento angustiante, desesperante Nosotros muchos ya estábamos convencidos que no nos buscaban más Que no nos iban a encontrar, que no nos veían, nos habían sobrevolado Otros seguían con la esperanza o necesitaban tener la esperanza todavía Así que eso fue un mazazo, algunos se deprimieron terriblemente Hubo unos llantos de los más chicos ¿A vos te pasó algo de eso? No, yo estaba preparado porque yo ya sabía que no nos iban a rescatar Diez días después era imposible ¿Pensaste en algún momento? Y esto me lo manda Inés Kloss, del Consejo Profesional ¿Pensaste en algún momento en que te ibas a morir? ¿Pensaste en suicidarte? ¿Pensaste algo horrible en algún momento? Suicidarnos jamás, creo no, seguro ninguno Al revés, estábamos desesperados por sobrevivir, vivir Teníamos mil proyectos, recién empezamos la vida Jamás se nos pasó por la mente suicidarnos Dejarnos morir se nos pasó también a casi todo Porque hubo un momento que era tan duro, tan horrible, tan difícil Seguir luchándola Que cuando veíamos que alguno de nuestros amigos se moría Y la cara se le aflojaba Y tenía una expresión de placidez Decían, ojalá me toque a mí Era un momento Un escape de la situación Momentos muy cortos Y enseguida otra vez te venían ganas de seguir luchándola Y sabíamos que, estábamos convencidos que íbamos a salir Solo porque nadie nos ayudaba Nos habían abandonado Íbamos descubriendo todas las capacidades que tenemos los seres humanos Día a día Entonces nos fuimos sintiendo cada vez más seguros A pesar de estar perdidos en la mitad de la montaña Sin comida, sin abrigo, sin agua Y después hubo un accidente en el medio, ¿correcto? Murió la gente Exacto, fue otro de los puntos de las etapas que se fueron cumpliendo Marcelo, justo el líder, se fue deprimiendo Y fue dejando un poco el vacío en ese liderazgo Nos fuimos acostumbrando a vivir como estamos viviendo Ya estábamos a la semana Tuvimos que empezar a alimentarnos de los muertos Porque si no, nos moríamos Y ya estábamos aflojando las mentes Estaban empezando a quedar débiles Y nos estaba costando empezar a pensar Y a imaginar cosas y a crear Esa alimentación que, bueno, provocó tanta fantasía en su momento ¿Ustedes lo vieron como algo natural? ¿O les costó realmente mucho empezar? Mirá, yo creo que acá a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Pero te hablo por mí A mí me costó mucho físicamente, me costó romper el tabú El tabú cultural O sea, yo llegué rápidamente, llegué a la convicción No tenemos comida, yo quiero vivir No me voy a morir acá El camino es este Nos entregamos, nos ofrecimos unos a otros antes de saber quién iba a ser alimento De quién Marcelo, mi íntimo amigo, me acuerdo que estaba muy deprimido Y le dije, mirá, a lo mejor yo me muero y yo te salvo Y vos te alimentás de mí, qué más lindo O viceversa En vez de pudrirte en una tumba Vas a hacer mi alimento o yo el tuyo Eso terminó de convencernos a todos Yo estaba ya, la tenía muy clara, ¿no? Que lo iba a hacer Pero cuando llegó el momento Físicamente fue muy difícil Mi organismo o mi mente Mi subconsciente lo rechazaba Eduardo, había un rango de edades Entre los 19 y los 25 años, creo Exacto, sí Con una excepción, que fue Javier Metol Tenía 35, que se murió el año pasado, Javier Bueno, digamos que los muchachos más grandes ¿Estaban mejor preparados? ¿Eran más, cómo podría decir? ¿Más seguros? ¿Mejor preparados? ¿O no incidió eso en las actitudes que iban a hacer? Yo te diría que incidió Justamente al dejar Marcelo el liderazgo Naturalmente nos fuimos convirtiendo en líderes Los tres primos Strauch Éramos cuatro primos Tres por Urioste, Adolfo, Strauch Urioste Primo hermano doble Daniel Scho, Urioste Primo hermano parte de madre Y Daniel Fernández Strauch O sea que Daniel Scho se murió en el accidente Uno de mis cuatro primos En el momento del accidente Quedamos tres por parte de Strauch Y éramos de los mayores Lo que nos ayudó Que éramos Teníamos más experiencia Teníamos tres, cuatro, cinco años más Que los más chicos Y además éramos de la misma edad Primos Nos conocíamos de toda la vida Hicimos como una especie de unidad Y nos cambiamos ideas Antes de tomar decisiones Nos ayudamos Nos apoyamos unos a los otros Nos levantamos el ánimo Cuando te decaía Que era bastante frecuente O sea que en definitiva La pregunta tuya Yo creo que la edad influía Por la experiencia Tu signo leonino Que comentabas antes Es parte de esta Digamos ¿Viviste La situación de ser leonino Como algo favorable En esos momentos? Te reconozco que en ese momento No lo pensé Ajá No lo pensé Pero después Con perspectiva Y analizándolo Pienso que sí Bueno Y sigamos entonces Hay otro momento Que es el que se dispone Salir a buscar ¿Cómo fue eso? Primero esperar ¿No es cierto? La espera es inútil ¿El siguiente paso cuál era? Prepararse para salir Prepararse para salir Solos Nosotros Tuvimos que esperar mucho tiempo Porque el clima era Muy bravo Muy hostil Algunos de los chicos Querían salir enseguida Los tuvimos que frenar Para que no se murieran A las pocas horas O al día siguiente O a la primera noche En la nieve O sea que tuvimos que esperar Dos meses Hasta que el clima fue Sí, desde el 10 Que nos enteramos El 10 de octubre Nos enteramos Que no nos buscaban Hasta Dos meses pensando Que tenían que salir Pero estaban buscando Preparándonos Hubieron expediciones Para buscar la cola A ver si se encontraban Alimentos Y abrigos Se encontró la cola Se encontró algún abrigo Prácticamente nada De alimentos El clima iba mejorando De a poco ¿Y cómo se decidió Quienes salían a buscar? Eso fue relativamente fácil Porque Elegimos a los que Estaban más fuertes Físicamente Y psicológicamente Sobre todo Nando Que se mandó Esa hazaña increíble Desde el principio Estaba convencido Que iba a salir Y yo me acuerdo Que me ayudó mucho a mí Porque lo veía Tan convencido Que yo estuve seguro También que él iba a salir Y que iba A llegar a las civilizaciones Y no nos iban a rescatar Lo decía Absolutamente convencido Estaba programado Para eso Y no había quien lo parara Hay un mito recurrente De que fueron Para el lado equivocado Que si hubieran ido En vez de buscando Chile Por una idea De que estaban cerca ¿No? Si creíamos que Estaban cerca Hubieran ido Para el lado de Argentina Hubiera sido Más sencillo ¿Es verdad esto o no? No, por suerte La decisión que tomamos Y la dirección Que se tomó Se resolvió Para salir Fue la menos peor Y la menos dura Porque si hubieran salido Hacia la Argentina Nos hubieran encontrado Con dos ríos O se hubieran encontrado Los expedicionarios Se hubieran Probablemente Nos hubiera arrastrado Muy débiles Nos hubiera arrastrado A la corriente Que hay unas corrientes brutales En esos ríos En la montaña Se hubieran mojado Y se hubieran congelado A la primera noche O sea que Pienso que A pesar de ser más largo Y tener Subir y bajar Sí, seguro Era todo en bajada Pero esos dos ríos Que hubieran sido Muy difícil Imposible prácticamente Sobrevivirlo Bueno Y me interesaría Ahora Y ahora Lo convoco Un poco A Marcelo Iglesias Estas experiencias De sobrevivencia De montaña ¿Cómo Se pueden aplicar Para otras situaciones? Uno dice Bueno Si me pasa de nuevo O yo leo el libro Viven Que es un libro Que yo devoré En una noche Creo que es el único libro Que no pude dejar De leer Porque era A pesar de conocer el final Pero bueno Era una cosa Extraordinariamente interesante Me acuerdo Cuando los diarios Dijeron Milagro de Navidad En Buenos Aires Fue muy fuerte Bueno Me emociona Hoy mismo Recordarlo Y todo esto Las enseñanzas Recién nos decía Eduardo ¿No? Marcelo ¿Qué deja esto Para la vida Y qué deja Y qué deja Y qué deja para la empresa? Mira Yo creo que Ante todo Gracias por la invitación Creo que En el campo Del aprendizaje El caso Es un caso Testigo único Y deja para la vida Yo trabajo En el ámbito empresario Pero también Para la vida personal De cada uno Enseñanzas Como El tema De superación De la adversidad De la tenacidad De tener la capacidad De superar Los obstáculos De fijarse metas Y poder alcanzarlas Y vos decías recién El milagro De Navidad Ellos plantearon Como objetivo Primeramente Salvar la vida Pero Fueron rescatados Y plantearon También Otro objetivo Que fue Pasar la nochebuena Con la familia Que es un objetivo Muy secundario Con respecto A salvar la vida Y fueron rescatados Un 22 de diciembre Y el 24 de diciembre En el Sheraton De Santiago Pasaron la nochebuena Con la familia Entonces Lo que muestra Es La capacidad Del ser humano De fijarse metas Y poder alcanzarlas Y Y después Bueno Por supuesto En la enseñanza De Lo que La importancia De construir Un equipo Porque Hoy día Ellos se autodefinen Como la sociedad De la nieve De hecho Hay un libro La sociedad De la nieve Y realmente Alcanzaron Un grado De evolución Como equipo Formidable Formidable De cooperación De solidaridad De no Digamos No necesariamente Hacer cada uno Lo que le correspondía Sino también De colaborar con el otro No solamente Físicamente Sino espiritualmente Recién decía Eduardo Cuando uno se caía El otro Lo apoyaba En levantarse ¿No? Y Algo que Este Es la insensatez De la juventud ¿No? Esa insensatez Que A lo mejor No es tanta insensatez Es ese Anquilosamiento Que después Los adultos Y los mayores Este Adoptamos ¿No? Entonces creo Que la frescura De la juventud Este La tenacidad La superación De los obstáculos Yo Cuento un ejemplo Hoy breve Cuando yo En el año 2003 Me tuve que ir De la Argentina Porque no había trabajo Me fui a España A buscar trabajo Y el caso Yo ya venía Vinculado Con ellos Desde el 2002 Yo decía Si ellos hicieron Lo que hicieron ¿Cómo yo no iba A conseguir trabajo Que era inmensamente Menor? Y de hecho Fue así O sea Yo conseguí trabajo Pateando Calles Y tocando timbres En Madrid Este Porque no podía Y lo conseguí Finalmente Porque no podía Concebir Este No conseguirlo Y la historia De ellos me sirvió Personalmente Entonces sirve Para las organizaciones Y sirve para las personas Bueno Y vuelvo a Eduardo Eduardo Vos me dijiste Algo muy conmovedor Dijiste Si tuviera que Elegir el hijo Que haya pasado Entendí eso Así Eso fue lo que Elijo que haya pasado Quiere decir Que la experiencia Por supuesto Te vuelvo a repetir Independientemente De la muerte De lo que sufrieron Las madres Nosotros Me hizo mejor persona O me dio algo Que no lo tendría ¿No es cierto? Si esto no hubiera pasado Exactamente ¿Qué hiciste vos Después del accidente? ¿Cómo fue tu vida? Porque habría Habría un periodo De recuperación Emocional Física Supongo ¿En algún momento Habrás hecho un curso Para volver a viajar En un avión? ¿O no hizo falta? El curso me lo hice yo mismo Porque me encanta viajar Y sabía que iba a tener Que volar Y a los dos meses En marzo Nos invitaron Justamente a una fiesta De no sé qué En Sheraton Acá de Buenos Aires Y me vine con dos o tres Hacia la fuerza Sudando En un vuelo De treinta minutos En esos vuelos Vamos a abrir La plata Que se sacude el avión Casi siempre Qué manera de sufrir Espantosa Y volé dos Tres, cuatro veces más Y al final Fui utilizando Esos poderes Que tenemos Que desconocía Y que los conocí En la cordisera Y al final Lo superé totalmente Bastante rápido Lo superé Y disfruto los vuelos Ahora No tengo ningún problema Y ahora había que hacer una vida Vos estabas de novio Casado No, en ese momento Estaba de novio Fue muy gracioso Porque Obviamente tenía chicas Con las cuales había salido Un tiempo X Y cuando me morí Todo el mundo se arrimaba A mi madre Y a hablarle de mí Y aparecieron tres chicas Que decían que eran mis novias En ese momento Y nunca se imaginaron Que yo iba a aparecer vivo Estaba casi como los mineros En Chile Que se les armó el lío Yo muy caballero Nunca dije nada Pero ese dios Que fue bastante gracioso Y yo te diría Que mi vida después siguió Siendo yo el mismo Como te decía al principio Con un montón de enriquecimientos De un montón de aspectos Aprendí sobre mí mismo Sobre el universo Sobre el espíritu Ahora, eso me imagino Que te habrá dado Una fama extraordinaria En Uruguay Sí, evidentemente ¿No? En tu sociedad Y en tu gente ¿Y esto cómo lo manejaste? ¿Era incómodo Que te reconocieran? Sí, al principio Te molestaba a contarlo Te preguntaban cosas horribles ¿Cómo lo manejaste? Contar siempre me encantó Y contar a gente Que se arrimaba Amigos y primos Siempre me encantó Hablar y contar Y me preguntaba cualquier cosa Nunca me molestó Ningún tipo de preguntas Por supuesto Había mucho morgocismo En la gente Y una cosa muy impactante ¿No? Que hayamos vivido De la carne De nuestros amigos Es muy comprensible Y mucha gente Se arrimaba por eso Y preguntaba Nunca me molestó Lo más mínimo Porque siempre tuve La concilia muy tranquila Pero fue bastante molesto Ser siempre el centro En todos lados ¿No? Al principio sobre todo Eduardo Te invito a que veas La pantalla de televisión Que dice Un avión se estrelló En Marcos Paz Y investiga Las causas Del accidente ¿Ahora? Ahora ¿A qué te lleva A ese Esa pantalla? Una cosa que me Hasta el día de hoy Cada accidente aéreo Me conecto totalmente Y me quedo muy pendiente ¿No? Y me imagino enseguida Que habrá pasado Toda esa gente Dentro del avión Bueno después Cuando voy Enterándome de detalles Me meto Me pongo en sus zapatos Enseguida Y la verdad que Me hace sufrir bastante Lo mismo pasó Bueno me pasó con todos ¿No? Pero me acuerdo Del Air France Estuve meses pendiente Lo brasileño Pobrecito Que estaba pasando Claro Que habrá pasado Distinto allá Algunos de mis amigos De los 16 No pueden creer Que yo haya disfrutado Haya tenido momentos De tremenda felicidad En la cordillera Y que haya vuelto 14 veces A la cordillera después ¿No? Que este año No fui justamente Hacia 3 años Seguido que iba Seguido que iba yendo Y yo viví los momentos Más emocionantes Que me colmaron Más de felicidad Casi como cuando Nació mi primera hija ¿No? Mis hijos O sea que Es una mezcla de cosas Y de sentimientos Que tengo con toda la historia Que viví Y después cuando llegamos aquí También cada uno Lo fue procesando distinto Viviendo distinto Yo te reconozco Que para mí Ha sido totalmente positivo Y he ido Aprovechando al máximo Y lo sigo aprovechando ¿No? En algún momento Tenía mucho trabajo En la época De la plata dulce En la Argentina ¿No? Tenía muchos clientes argentinos Que comparaban a Uruguay Laburaba como un loco Yo en la arquitectura De lunes a domingo Llega a tener un cliente Un 24 de diciembre O 25 de diciembre De mañana En casa Que fue a preguntarme No sé cosa Que se iba Y yo lo atendía Ahí entre los juguetes De los chicos Y un día me di cuenta Que me había olvidado De la cordillera Que estaba metido En esa vorágine Horrible Nociva Y espantosa Del consumismo De la guita Que eso Habrá sido como 10 años después Del accidente Pegué un frenazo Y empecé otra vez A conectarme Con la cordillera La cordillera te vincula Con algo trascendente Exacto Con algo que realmente Vale la pena la vida ¿No? Que lo tengo muy claro Ahora Muy claro Son pocas cosas Y bueno Y lo tengo clarísimo Para ser feliz Decime La suerte de los 16 ¿Cómo es hoy? ¿Alguno falleció? Me dijiste Sí Murió Javier el año pasado Que cumplía 80 Justo el año pasado En el otro Cerca de los 80 Y los demás Con sorpresa De todo el mundo Porque en todas partes De todo el mundo Nos preguntan ¿Viven todos? Sí Vivimos todos Sí Viven todos Estamos todos los más bien ¿Y hacen encuentros? Es una especie de vínculo Indestructible Es más que hermanos Yo he estado con hermanos He estado por distintos motivos Muy distanciado Que somos cinco hermanos Y nosotros los 16 Por supuesto Es un grupo humano Y siempre hay peleas Y estamos de acuerdo Con algunas cosas Y nos puteamos Y nos alejamos un tiempo Pero es un vínculo Indestructible Nos vemos mucho Estamos siempre con alguna cosa en común Un libro Documental O la fundación Que teníamos Que ahora está media parada Los 22 de diciembre Hace 45 años 44 años Que hemos hecho una fiesta Para festejar Nuestra salida a la cordillera Que primero éramos 16 Y después Ahora somos 110 O 115 Ahora contame Hay un rito De ir al lugar Porque el lugar Está reconocido Hay creo que una excursión Que te lleva Hay varios ¿No es cierto? Hay varios guías Que llevan gente Es como una especie De peregrinación Para mucha gente Y bueno Ya te digo Yo lo he hecho 14 veces He ido con mis hijos Dos o tres veces Con mi mujer Un par de veces Pero una persona cualquiera Puede Si quiere Ir ahí Sí, por supuesto Hay varios guías ¿No es cierto? Exacto ¿Cuánto es del soñado Hasta ahí? Va a ser una 4x4 Bueno el soñado mismo Donde agarramos los caballos Son unas 5 horas Al campamento base Y 5 horas más Hasta arriba Así que son unas 10 horas A caballo Subida y bajada Eduardo Yo quería preguntar ¿Cómo tomó esta realidad La familia de aquellos Que sobrevivieron Y la familia Las familias de aquellos Que fallecieron ¿Se produjo algún punto De ¿Cómo te podría decir? De choque Entre esas familias ¿Por qué me tocó a mí Y por qué no le tocó Al otro? ¿O vos qué hiciste Para ayudar? ¿Qué es lo que pasó allí? Eso fue una de las cosas Que no me esperaba Yo cuando Me salvé Era una felicidad absoluta Una euforia Y nunca imaginé Que al llegar a Uruguay La madre de mi íntimo amigo Que se había muerto Al lado mío En la avalancha No me quiso ver más Por años Porque no toleraba La idea de verme vivo Que siempre nos veía Los dos juntos Hicimos todos juntos Estudiamos juntos Andaba siempre Con novias Que eran amigas Así que La madre de mi mejor amigo Muerto al lado mío No me quiso ver Y de esas hubo varias familias Que reaccionaron así Que es muy comprensible también Y otras al revés Que nos Se acercaron a nosotros Y nos dieron cariño Como si fuéramos sus hijos Como si fuéramos sus hijos Que no volvieron Y fue muy emocionante Esa parte Hasta el día de hoy Que todavía vive La madre de Coco Nicolich Por ejemplo Raquel Arocena Están como en 95 Y nos ha dado siempre un cariño Nos ha tratado como su hijo Su hijo que permitió Que nosotros volviéramos Y hubieron dos cartas De padres De los chicos muertos Que eran los dos médicos Cartas abiertas A los diarios Una de ellas Muy emocionante Que agradecía Que su hijo Hubiera podido ser alimento Para que nosotros Hubiéramos vivido Impresionante La grandeza de ese tipo Después de lo que había pasado Lo sufrido Con su hijo muerto Enrique Eduardo A mí me llamó la atención Comentaste varias veces De que en un momento dado Dejaron de buscarlos Se enteraron inclusive Por la radio Y me llamó la atención Recordaba de esa época Que el famoso arquitecto y pintor Carlos Páez Vilaro Padre Seguía buscando Con un tesón Que uno decía Bueno Esta persona Realmente Está loco O sea Está ¿No? Pero bueno ¿A qué atribuís Digamos ese tesón De seguir buscando A la fe A que tenía Algún conocimiento Alguna cuestión Que lo llevaba a eso Tu familia Ya te daba por perdido No Ah no Ah contame Las madres Casi todas las madres De los 16 que volvimos Sentían que estamos vivos A la vieja le iban a dar el pésame Un montón de gente De Montevideo Y las mandaba Al diablo Eduardo está vivo No sé cuánto va a venir Entonces pensaban Bueno Estas pobres mujeres Están perdiendo la razón La han perdido Imposible Lo que es la sensibilidad De la madre O sea que yo creo Que hubo una transmisión Nosotros hacíamos mucho esfuerzo Mental Para transmitirles A nuestras madres Pensando que son las mujeres Más perceptivas Y nos concentramos Y le mandamos el mensaje Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Eso apuntaba a la pregunta Es como que vos Como que digamos Después cuando seguramente Habrás hablado con él Te habrá comentado Que tuvo una percepción Que tuvo Eso nosotros le mandamos El mensaje a nuestras madres Algunos padres Los padres eran más escépticos El viejo por muchos momentos Estaba escéptico Pensaba que Se había quedado Pero seguía buscando Mi padre también Perdió la fe En varios momentos Después recuperaba un poco Y Carlitos Si tenías eso No sé Quizás Esa sensibilidad artista O lo que quiera llamarle Sentía que el hijo Estaba vivo Chau Fue muy aventurero Bueno Durado a su hijo Como todos los padres Y sentía algo más Seguramente Que los otros padres nuestros Eduardo Una consulta Yo sé que vos Lo tomaste bien Incluso Hasta te Digamos Lo tomas como un evento Positivo En tu vida Pero ¿Qué pasó con los aspectos Psicológicos? ¿Necesitaron en algún momento Ayuda? Digo en general No sé si el caso tuyo Tal vez no Pero Por ejemplo Por las noches En algún momento Soñaron con estos temas Tuvieron pesadillas ¿Fue una cuestión Que La tuvieron presente Digamos A todo momento Y que no les Permitió tan fácilmente Volver a la vida normal? Mira Asombrosamente Yo jamás tuve una pesadilla Nunca Y nunca Necesité ayuda psicológica Por lo menos Pienso que nunca La necesité Lo que me costó Mucho más De lo que imaginaba Era reinsertarme En la sociedad Por montones de cosas Por el ritmo Porque Iba a una reunión Con amigos O a lo que fuera Y sentía que la gente Hablaba de estupideces Que no me interesaban Hasta el volumen De la voz De la gente Me molestaba Porque todos hablábamos De la cordillera Muy despacio Usamos las palabras Justas y necesarias Porque no podíamos Perder energía En hablar de boludeces Digamos Un sentimiento Contra la frivolidad Sí Y me costó muchísimo Yo te diría Como un año y medio O dos Volver a Engranar de vuelta Me sentía totalmente En otro lado En otra Ahora Tenemos acá Un folleto muy lindo De exit O exit Como lo quieras pronunciar Relativo A una Palabra en ingles Exit Que es salida Y lo asocio Con el éxito En español Contame ¿Qué es esto? Eso Era el cartel Que hay en todos los aviones Que está en inglés Y casi todos Y en algunos También está en español Exit Salida Arriba de la puerta De emergencia Una lucecita verde Que dice exit Y eso era La única luz Luminosidad Que quedaba Todas las noches Oscurecía en la cordillera Dejábamos de fumar Que tuvimos puchos Hasta el final Se veían algunas brasas Que se iban apagando Y porque quedaba La oscuridad absoluta Y la única luz Que se veía Esa luz verde Que decía exit Yo la miraba Y yo la miraba Todas las noches Me concentraba En esa luz Y me ayudaba A tranquilizarme Y pensaba Vamos a encontrar La salida Vamos a encontrar La salida De todas maneras O sea que era algo Muy importante Un simbolismo Muy importante Tenía eso Y cuando llegó El momento Del rescate Curiosamente A todos nos dio Por agarrar objetos Del avión De nuestra El lugar donde Hemos vivido Dos meses y medio Entonces yo me traje El cartel de éxito Para casa Y cuando tuve la necesidad De empezar a transmitir Esta historia Que me di cuenta Lo importante que era Para tanta gente Escuchar y conectarse Con esta historia humana Bueno Se me ocurrió Ponerle éxito A la conferencia Que doy Hablando de éxito Bueno Hablando de éxito Tenemos que ir ¿No? Tenemos Y el éxito Queríamos agradecer Muy especialmente A Eduardo Strauch Uriosti Nuestro sobreviviente Los Andes A Marcelo Iglesias El coach Y nuestro contacto Con él Dejamos formalmente Inaugurado Este capítulo De historias radiales De al derecho Y al revés Agradecemos Y si Dios quiere Nos seguimos viendo El martes próximo A las 19 horas Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo